Y bueno, acá estamos esperando para que llegue gasoil, ahora voy a buscar a Rodrigo, el mecánico, que me pase una llave 8 porque se me ha redondido la mía. Acá estamos esperando que llegue gasoil, y acá es en el lugar donde hemos parado todos estos días, está lleno de cole, ahora va a colegas, motorhome. Este ha sido el lugar donde, bueno, en Casillas, motorhome, donde hemos hecho varios amigos, y bueno, ya nos queda otra que cargar gasoil de irse. Ya llega, ya llega, ya llega, ya llega, eso dicen. Paldas un mandato. Están esperando a las cohiles acá. Bueno, y acá, ahí estaban, todos los camiones que están esperando a la aduana, y bueno, nosotros estamos esperando a los cohiles. Ahora voy a ver si Rodrigo se ha levantado. No, Rodrigo no se ha levantado. Pero hoy está durmiendo. Así que estamos complicados porque no tengo herramientas para pulgar un tema, va a ser bien levantado por ahí, no, están todos durmiendo, todo el mundo está durmiendo, y bueno, en fin, este es el lugar donde paramos, a veces en un lado y a veces en otro, lo único malo no te dejan descargar en la estación de servicio del himno oro, químico, nosotros estamos viendo de cambiar a, de cambiarlo así que vale, de cambiarlo por, por seco, acá como cuando viajábamos en la Kangoo, uno con casita.